Gracias Maricé. Vamos ahora a contarles que tras recuperarse de COVID-19, Kenji Fujimori se ha anunciado a través de sus redes sociales y ha pedido no votar por el comunismo. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá reincorporándome poco a poco a mis actividades a raíz de todo lo que me tocó vivir con el COVID. Una experiencia durísima, complicada. Pero les voy a contar de manera breve cómo es cuando yo me entero que tengo COVID. El día lunes que me hacen el examen y me dicen que he salido positivo, automáticamente todas las ideas, pensamientos se te empiezan a formar como una mazamorra. Pero cuando ya empiezas a tranquilizarte dentro de todo el problema, te das cuenta que tienes dos posibilidades. Que el virus avance y te termine quitando la vida o que el virus retroceda y te salves. Y muchas veces tú no puedes controlar esos factores. Ahora, ¿a qué voy? Al ámbito político. Estamos en un escenario donde nuevamente tenemos dos posibilidades. Libertad versus comunismo. Dos posibilidades. Libertad versus privación de las libertades. Pero acá hay una gran diferencia. Que todos podemos decidir. Todos tenemos la capacidad de decidir. Y por supuesto, yo voy a optar por la libertad. Voy a trabajar, luchar y defender la libertad.